Hola chicos y bienvenidos a Cocina Fácil, hoy vamos a probar unos riquísimos polos de chocolate, vamos a ver los ingredientes Necesitamos unas poleras, una jarra con leche, la leche ya está medida por las cuatro huecos de las poleras, cada uno tiene que medirlo Nesquí, aunque puede ser otra marca de chocolate, azúcar y una cuchara grande Bien, vamos a comenzar Vamos a ponernos la jarra de leche delante Y vamos a coger la cuchara y vamos a echar unas tres cucharadas, con colmo, en escuí Y ahora nos toca remover bien hasta que no haya grumos y que en escuí esté bien disuelto ¿Veis? Se hacen unos pequeños grumitos, tenéis que intentar eliminarlos moviendo bien, moviendo muy bien la jarra, la cuchara Y rápido, moviéndola rápido se eliminan antes, cuando los eliminéis entonces le echaremos una cucharada de azúcar Una vez que hayamos eliminado los grumos, como está en mi caso, ¿veis? O que queden pocos grumos, entonces es la hora de echarle la cucharada de azúcar La cucharada de azúcar no es obligatoria, pero vamos, a mí me gusta mucho lo dulce, por eso se la voy a echar Y nos toca remover otro ratito Una vez que tenemos la mezcla sin grumos y además el azúcar se ha disuelto Vamos a pasar a quitarle la tapa a todas las poleras, para así llenarlas Y ahora llegamos a lo más difícil de este proceso Llenar las poleras Tenéis que llevar cuidado y no llenarlas hasta arriba ¿Veis? Yo voy despacio y soy una experta Con que estén así de llenas, sobrará Bien, vamos a repetir el proceso ¿Veis? Despacio, despacio, despacio No vayáis muy deprisa, porque si vais deprisa podéis cometer algún fallo Y cuando esté ahí, lo dejáis Bien, vamos a repetir los procesos Y ahora cuando terminen, os lo enseño ¿Veis, chicos? No me ha sobrado nada de la mezcla Porque he pedido bien la leche desde el principio Así lo tenéis que hacer vosotros Bien, así han quedado las poleras Ahora llega un momento de ponerle la tapa Y ahora solo queda un proceso Meterlo al congelador Vamos a ello Y estos deliciosos polos En 24 horas estarán listos para comer Bueno, espero que os haya gustado mi vídeo Si es así, dadle a like y suscribiros Un besito, adiós